Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Ministerio de Salud. Gracias. 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 www. Gracias. 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 cantidad de talleres, todo lo que sea danza, música, cocina, articulado con el INTA, lo que sea costura, tejido, telar y también van a estar todos los talleres de digitalización con el gabinete de computación, así que bueno, la oferta va a ser amplísima en un nuevo espacio, con comodidades y con la tecnología necesaria al alcance de nuestra gente, porque los talleres pueden ir desde los cinco años, hasta la edad que deseen ir, están divididos en esta división por niveles, tenemos arriba de 100 talleres, con arriba de 200 horas de clases en los talleres que tenemos en Maipulas, Armas y Santo Domingo, en todo lo que es la Escuela de Arte va a quedar todo lo que es la producción artística en pintura, dibujo, cerámica, escultura, mosaiquismo, hoguería, platería y en el otro nido, en el nido amarellal va a quedar todo lo que es teatro integrado y teatro y también algo de coro, así que en el museo va a quedar el taller de fotografía, va a estar en todos estos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura, se van a estar desarrollando con las comodidades necesarias los talleres, aquí en el edificio de cultura estamos desarrollando a nuevo los baños, que era algo que una deuda pendiente de hace mucho tiempo, van a tener también los baños nuevos en su espacio renovado, así que bueno, con todo esperando para tener un año brillante como lo fue el del año pasado, pedir por favor seriedad en el que se anota en el taller, si se anota, ir al taller porque si no le está quitando un cupo o un lugar a otro que por ahí lo desea y queda anotado en lista de esperas, también esta responsabilidad que tiene que ser compartida porque uno pone la logística, apoya con todo, pero también está la responsabilidad del ciudadano en valorar este taller, toda una formación gratuita que es nada más y nada menos que el recurso del mismo ciudadano puesto al servicio del ciudadano y también utilizarlo y aprovecharlo para un desarrollo productivo, que hay muchos, que la mayoría de los talleres posibilitan este desarrollo productivo para la localidad y también bueno, concurrir, tratar de no faltar, tratar de estar siempre presentes y ser parte de los talleres municipales, este es por ahí el compromiso que se pide a los vecinos. Puede no gustarle, puede optar durante el año por cambiar y votar a otro taller también, si así lo desea, pero bueno, esperarlo porque la verdad que la cantidad de profesores, la calidad de profesores son todos profesores recibidos, son instructores de muy buen nivel, así que tenemos mucho recurso humano ya de nuestra comunidad, entonces se está utilizando también nuestra mano de obra local para el desarrollo de talleres, todas estas políticas están al servicio de nuestra comunidad, así que a partir, reitero, del 5 de marzo pueden ya ir a averiguar al Nido, a este lugar que está en la calle Alsina, entre inmigrantes y José Hernández, así que bueno, pueden ir ahí a ese espacio, averiguar que se van a canalizar todas las inscripciones desde allí, así que los esperamos a disfrutar durante este ciclo electivo 2018 de los talleres municipales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.